Los habitantes del barrio Villanueva han denunciado el mal estado en que se encuentra un manjol ubicado cerca de las viviendas del sector, como se muestra en las imágenes. Las lluvias han provocado que se rebocen las aguas negras, ocasionando una contaminación. Esta es la problemática que estamos viviendo los habitantes del barrio Villanueva en la calle 75 bis con calle 34. Como pueden ver, medio cae una llovizna y enseguida se tapa el manjol. Hay muchos niños y esa tapa está que se cae. Hay muchos niños. Miren, como pueden ver, ese manjol está tapado y no está lloviendo duro. Salen heces de ahí. Le hemos dicho a la presidenta del barrio, hemos mandado la solicitud a aguas de Barranca Bermeja y nadie nos responde por este daño. Las comunidades aseguran que en el sector habitan niños y niñas, perjudicando a estos cuando juegan en mediaciones de este manjol. Esperan que esta problemática sea resuelta.